Inicié pintando en las calles, como todo, no tengo una escuela, soy base calle, he aprendido sobre la marcha. Así, sobre la marcha, Adeán se convirtió en una de las muralistas que plasma su arte en paredes y azoteas de Iztapalapa. Su obra se puede apreciar desde la línea 2 del cablebus. Están fabulosos, espectaculares, muy bien, muy colorido, mucho, mucho, muy bien. Y ojalá en otros municipios lo implementen o en otros estados también. Los murales de Adeán muestran el rostro de la mujer mexicana y su lucha por la equidad. Desde hace mucho tiempo tenemos esa parte de levantar la voz y esta es una plataforma muy buena para estar plasmando más allá de un sentimiento, sino un derecho que queremos tener. Más de 9.000 murales transformaron el paisaje urbano con el proyecto Iztapalapa Mural. 900 se trazaron en azoteas. Uno de los murales está en la casa de Diana. Pues antes sí se veía muy feo, la verdad. Y ahorita ya como que le da más color, ya se ve más colorida la colonia. Más de 100 muralistas tomaron por asalto banquetas, bardas y mercados como el de Quetzalcóatl. 35 siguen trabajando. La alcaldía de Iztapalapa les proporciona los materiales y la pintura. Todo, todo, todo es un colorido de belleza con nuestros murales. Y precisamente así, con cada trazo y color, Adián descubrió cómo sus murales transformaron no solo su vida, sino el entorno de los vecinos de Iztapalapa. La pintura ha sido, es y siempre será su terapia, como artista, como persona y como mujer. Porque en los momentos más difíciles de mi vida es cuando yo llego aquí y me engancho, me engancho con la pintura y pues creo que es algo que voy a terminar haciendo hasta que esté viejita. Imágenes de Javier Olayo, para ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.